Oye, los del frente han puesto un letrero. Hotel González 100% vivencial. Debe ser una broma, no creo que se atrevan a tanto. Además, en esta zona no se permiten hoteles. ¿Qué? ¿Quieres que veamos una película? ¿Te pasa algo? ¿Tienes algo que decirme? ¿Qué? Frank. Perdona. 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 Y yo aquí postrado sin poder hacer nada. ¿Pero qué podría hacer? ¿Matarla? Eso sería lo único que me libraría de ser descubierto por Francesca. Dios, por favor, que le atropelle un auto. Que se apragante con algo. Que al fin se haga justicia y Claudia ya nos muera de verdad y para siempre. Buenos días, mi amor. ¿Te provoca ir a la playa? No me contestes ahora. Tómate tu tiempo. Voy al baño y cuando regreso me dices. No me contestes ahora. Frank, vámonos de viaje. ¿Viajar? ¿A dónde? A España. A visitar a Rafaela o a mi mamá. No, tu mamá no. Está bien, vámonos con los chicos. Un viaje familiar. Ay, suena lindo, pero ahora no puedo. Un viaje así hay que planificarlo con tiempo. Está bien, entonces vamos a la playa. Pero sin celulares ni laptops para desconectarnos de todo. Perfecto. Ay, le voy a decir, le quiero que prepara nuestro equipaje. Tengo que ganar tiempo para pensar qué hacer con esa mujer. Eh, está recuperando la movilidad. Sí, los relajantes musculares ayudan mucho también. Has estado muy tenso estos días. ¿Sabes qué me provoca decirle a Mike que te ayude en el restaurante? No, no, no. No. El maldito Mike en mi restaurante no. Ah, perdón. No es que te veo tan nervioso. Por eso te pasó lo que te pasó. Ay, qué raro. Este número no lo conozco. ¿Quién será? Yo siempre voy a estar cerca de ti. ¿Qué pasó? Ay, es que me dan espasmos. Ay. Sí. ¿Aló? No, señor. No necesito de sus servicios. Es la tercera vez en la semana que me llaman para lo mismo. ¿Desde cuándo tienes esos espasmos? No, ya no me dan tanto. A veces sí, mira. A ver, a ver, me dan. Sí. Mira, si no quieres ir a la galería, podemos quedarnos a descansar un poco. No, no, estoy todo el tiempo metido aquí en la casa. Me va a ser bien un poco de aire. Ya, yo le voy a decir a Quiro que te ayude a bajar. Estás un poco callada. Mike, hay... Hay algo que te quiero decir. Ya no me quieres. No, 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 no es eso. Es que estuve pensando un montón y... Y yo no quiero que me compres la galería. No, no para mí. No, es que no es para ti. O sea, sí, es para que tú la manejes. Pero Maca, recuerda que yo soy un hombre de negocios. Yo busco cosas que tengan potencial y esa galería tiene potencial. Precisamente porque tú la manejas. Que yo... Yo me siento... Impresionada. Yo no quiero tener que deberte nada. Pero Maca, el favor me lo haces tú. Tú le das prestigio a la galería. No. Ningún pero. Ya está, ya compré la galería. ¿Qué? ¿Qué te compraste? Ya la compré, sí. Y quiero que hagamos la inauguración lo antes posible. Mike, ¿de verdad? ¿Qué dices? ¿Aceptas ser la regenta de mi galería? ¡Ay, sí! Sí, sí, sí. ¡Ay, Mike! Está bien, está bien. Bueno, gracias. Gracias a ti. Empecemos con las flores. Las flores en esa esquina. Podríamos poner estas rosadas. ¿Por qué yo? A ver, los cuadros. Tenemos uno, uno, dos, tres, cuatro. Con mucho cuidado, por favor. Con mucho cuidado que son muy importantes. Vamos a trasladarnos al ambiente de allá. Vamos a poner los cuadros. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno para... Mira, ese que está ahí, ese de color, lo podemos poner en esta pared. Va a quedar hermoso. ¡Maca! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás, Maca? ¿Qué tal? Bueno, no voy a poder venir más tarde, pero sabía que estarías aquí ultimando detalles. Qué pena que no me puedes acompañar, Bea. Sí, sí. Tengo que ir a ver el hotel en el Cusco porque quieren un cuadro en el hall de entrada. Y bueno, tú ya sabes cómo son esos clientes, ¿no? Sí, me contaste. Me dijiste que tampoco te gusta viajar, pero bueno, chamba, chamba. No, no me gusta, pero bueno. Oye, veo que vas a exponer muchos cuadros. Sí, son 15. ¡Guau! Te felicito y te deseo todos los éxitos del mundo. Que vendas todos los cuadros, Maca. Buen viaje, Bea. Sí, sí, sí. Bueno, te dejo para que sigas con tus cositas. Ya te llamo mi regreso. Ya. Vende todo. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau, mamá! ¡Chau! Disculpe, señorita. Falta este cuadro. Pero si estaban los 15. Yo me mal los conté. ¿Me habré equivocado? Dicen que cuesta llegar lejos Pero mi camino ya es una exageración Pero solo tengo un sueño Es cada día ser mejor Y si tropiezo me levanto Esto aplica para todo lo que estoy buscando Nada me puede detener Todos los días es un nuevo amanecer Es que nada me detiene Porque todo cambia Para el mal tiempo siempre buena cara Es que nada me detiene Porque todo cambia Para el mal tiempo siempre buena cara Es que nada me detiene Porque todo cambia Que nadie corte tus alas Y si tropiezo me levanto Esto aplica para todo lo que estoy buscando Nada me puede detener ¡Suscríbete al canal!